Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí José de vuelta con un nuevo vídeo. Quería, en este caso, aprovechar de que se viene el verano en el hemisferio sur y más personas que están en plan de definirse un poco más, quitarse unos kilos y poder así lucir su mejor versión en las playas y piscinas. Y por eso es que hoy he decidido hablar sobre la grasa, de cómo ésta se oxida en nuestro cuerpo, los procesos que están involucrados, cómo poder incentivar esto y qué cosas necesitamos saber, de una forma sencilla obviamente, para que todos lo podamos entender y así llegar de mejor forma al verano. Pero no voy a hablar de esto acá encerrada en una habitación, así que nos vamos a trasladar pronto. Síganme. Hola, buenas. Aquí desde la cocina quería comentar un par de cosas. Lo primero sería que para poder perder peso tenemos que estar en un déficit calórico. En este caso sería comer menos calorías de las que estamos gastando en nuestro día. Lo segundo es reiterarles que los carbohidratos son la principal fuente de energía de nuestro organismo. Por tanto, no debemos eliminarlos por completo de nuestra dieta porque esto puede llevar a problemas a la salud a largo plazo. Lo siguiente que quería comentar es que las grasas son una fuente secundaria de energía y que nuestro cuerpo la ocuparía para ahorrar, en este caso, energía. Principalmente en actividades de baja intensidad. Pero para poder entender esto un poco mejor, los invito a seguirme a nuestra tercera parada. Hola, buenas. Aquí, tercera parada en Cerro San Cristóbal, Santiago de Chile, para los que no lo sabían. Y quería comentar un par de cosas antes de seguir subiendo. Y es que para poder quemar grasa necesitamos estar realizando actividades físicas en una baja intensidad. Por ejemplo, lo que sería una caminata suave. En este caso, lo que estoy haciendo yo, subir el cerro. Que son actividades prolongadas en el tiempo que nos van a llevar a que en algún momento, después de 30 minutos, en este caso, haciendo la actividad, nuestro cuerpo entienda a lo que sería ahorrar energía y en este caso recurrir a la grasa como fuente de esta para poder así mantener un poco las reservas de glucosa en sangre. Lo segundo que tenemos que tener bastante en consideración y es que la alimentación juega un papel fundamental en todo esto es que nuestro nivel de insulina y glucosa en sangre tienen que ser moderados. Idealmente, puesto que si la insulina en sangre o la glucosa en sangre, que en este caso están muy relacionadas, son altos, al final nuestro cuerpo va a priorizar lo que sería la quema de azúcar en vez de la quema de grasa. Por eso es que muchas personas que tienen obesidad tienden problemas para poder perder grasa porque su cuerpo no está adaptado para esto y porque sus niveles de azúcar en sangre son muy altos. Así que esto sería la introducción y ahora voy a seguir subiendo. ¡Nos vemos en un rato! Otro ejemplo que se puede utilizar para poder, ¿cómo se llama? quemar grasa de forma efectiva, en este caso sería hacer un tipo de cardio, un cardio normal de toda la vida por un tiempo de 20, 25 minutos a una intensidad relajada. Les puede ayudar bastante. Lo otro es que, por ejemplo, tienen que intentar siempre apoyarse en lo que es las comidas. Carbohidratos que no les levantan el índice glucénico. En este caso, el ejemplo sería lo que es la avena, lo que son las ensaladas, por ejemplo. Todo eso no te va a hacer tener un pic de insulina y lo que al final nos levantaría son los carbohidratos procesados como lo que son las galletas, el pan. De repente también lo que es el arroz influye mucho en ese tema. Así que son alimentos que igual se pueden consumir pero hay que tener ojo al momento que lo hacemos y las cantidades de porciones que estamos haciendo. Así que es eso. Buenas, parada número 4. Seguimos subiendo el cerro y quería comentar una cosa y es que, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios de alta intensidad como levantar pesas o actividades que requieran una gran demanda física lo que estamos haciendo en ese preciso momento es quemar glucosa en sangre y glucógeno muscular y en nuestro hígado para poder producir la energía y que las horas posteriores a ese entrenamiento son las que vamos a terminar ocupando la grasa como combustible puesto que recuerden y eso grábenselo bien en la mente la grasa es un sistema ahorrativo de energía entonces cuando estamos, por ejemplo después de haber hecho nuestro entrenamiento del día pasamos a nuestro perro hacemos una caminata por el parque estamos ordenando nuestra casa cocinando, etcétera, etcétera es cuando estamos finalmente quemando en este caso la grasa a forma de combustible para que lo tengan también en mente y otra cosa que nos puede ayudar bastante en el momento de quemar grasa es ganar masa muscular puesto que la masa muscular es un tejido activo y que en esta misma musculatura se puede procesar bastante bien lo que sería la oxidación de la grasa en forma combustible para estas actividades como les dije que son de baja intensidad y al mismo tiempo son largas en el tiempo que eso también es importante que lo recuerden así que nada, antes de que se me haga más tarde voy a seguir subiendo el cerro y nos vemos dentro de un rato un paréntesis que igual es importante que nosotros como seres humanos estamos diseñados para estar en movimiento para tener actividad física, etcétera y que a lo largo del tiempo viviendo en sociedad hemos aprendido a ser sedentarios y cada vez a reducirla más pero la verdad esto no es natural y los invito a todos a practicar un deporte salir al parque, recorrer y despegarse un poco a la pantalla digo esto a través de una pantalla lo que es muy chistoso pero nada, les dejo esa invitación y piénsenlo Buenas, parada final quería agradecerles a todos por haber llegado hasta acá así que mando un abrazo gigante muchas gracias de verdad lo aprecio mucho lo siguiente, quería invitarlos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho realmente eso me motiva mucho denle like, apoyen este tipo de contenido y como último consejo quería agregarles a todos ustedes de que tengan mucha paciencia confíen en el proceso confíen en ustedes en las cosas que están haciendo puesto que no intenten en un mes perder todos los kilos que han ganado durante años eso es prácticamente imposible y tener expectativas tan irreales al final solo va a hacer que ustedes se frustren y esa no es la idea la idea es que puedan seguir este proceso puedan entrenar con normalidad y así van a ver los resultados venir eso tenganlo por seguro ese estudio firmado también al momento de terminar quería obviamente mandarles un abrazo gigante a todos gracias de verdad por su apoyo y les dejaré mis redes sociales abajo comenten suscriban denle like al video porfa porque realmente me motiva mucho a seguir subiendo los contenidos y a traerles mejores cosas así que eso nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!